Juan Gó, ¿dónde estás? Que hace un frío que te cagas Estamos en Yombay Yombay Catadao Congelado Yombay Catadao, congelado ¿Qué tal esto, Juan? ¿Qué tal esto, Juan? ¿Qué tal esto, Juan? ¿Qué tal esto, Juan? Depósito de agua Esto lo llaman Rock Garden también Las he quitado, las he puesto esta noche ¿Qué tal esto, Juan? ¿Qué tal esto, Juan? ¿Qué tal esto, Juan? Hay un par de giros Tira, este es otro suplicio Este no sé si podremos subirla ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo me creía que lo hacíamos de bajada, tío! Y lo hacemos de subida también ¡A ver dónde me paro aquí! Vale la pena hacer esta senda, es muy bonita ¡Ah! 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 ¡Fontanelles! ¡Ah! 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 Venda de la fuente de Fontanelles Casi ya es el final de la sendal Ahora salimos a Nochalets y se acabó la senda. ¡Se acabó! Por la pista. Senda de la montaña ahí a la derecha, que hoy no la dejamos. ¡Mira qué vista! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Que no se ve nada! ¡No lo veía! Sí que está cerrada, ¿sí? Aquí paras y te clavas los pinchos. Yo llevo unas tijeras aquí, ¿las queréis? Para irme abriendo bien esto. Juan Gó, cabrón, tenías que pasar tú delante, quieres ser más grande. ¿Dónde me metéis, cabrones? No me limpiáis bien. Túnel de rayado. Estoy cobrando un pinchaco aquí, de su puta madre. Otro, otro calor oscuro de estos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Camino! ¡Camino casi! El buscar barranquera... Sí, sí, vale, vale. Esta senda es nueva. No la conozco. Bueno, la otra la conocía y estaba cerrada. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito es esto! Esto ya creo que se llama la serreta. Esto debe pertenecer al Real de Montreuil. Esto debe pertenecer al Real de Montreuil. El Real de Montreuil, a salvar los piraterais. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito de montaña! ¡Gracias! ¡Parrán pilotes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Alguna! ¡Buah! ¡Una mierda! es que aquí está mal porque lo suyo sería por el centro o por la piedra va a dar un pilote algún tremón cabronado ¡eh, hostia! avisa, no este era el subidón bien, Juan Gó cuidado joder, nano, ¿qué pasa? ¿que las peñas no vienen por las sendas o qué? la senda que va paralela al río está cerrada me han hecho aquí, tío que me los estoy fundiendo a todos ay, 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 ay ay, 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 ay ya hostia, hostia, hostia Te lo ha llevado, te lo ha llevado, ya lo ha soltado, esta es tubería también, esta no la conozca yo de la tubería, guau guau guau, tubería, 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 a la torre hacia la torre de la delba ahora pedrujal, hombre, claro el almuerzo del cumple, vamos a celebrar el cumple de Amador, 35 en cada pierna estos tambores son raros, está abierto no me digas que nos va a poner algo Tenemos a Amador Bueno, 57 tacos Feliz cumpleaños Y ruta chula A tope De 10, de 10 De 10, de 10 en la ruta Feliz cumpleaños